Todo esto tengo pa' vos, yo aquí te guardo tu manducón, aquí te tengo tu gran cañón, mami venga por su vacilón. ¿Qué tal amigos? Yo soy Andy Caicedo y quiero mandarle un saludo a mi hermano e invitarlos a ustedes a que entren a www.carlosquinterocolombia.com Es la mejor página, actualidad, bien chévere, te lo dice Andy Caicedo.